Pero no lo va a contar. Seis pibes tienen que seguir. No lo va a contar. Un matrimonio cada año. El señor invitados, el señor La Fauci. Pero claro, el señor Jorge La Fauci. ¿Cómo le va? El hombre de televisión, el hombre espectáculo. ¿Cómo está? Pero claro. Todo. La historia del espectáculo soy yo. Como su libro, ¿no es cierto? Como el libro. Acá está, que te traje. Acá está el libro. No, gracias. Ay, pero yo la conozco desde infantil. Con mi hija. De periodista al espectáculo. Periodista en general. Claro. En editorial, Julio. Los momentos mejores de mi vida. Perfecto. Después vine a después. Entonces yo era un especialista en cine. Y yo era un especialista en cine. Trato de ir al cine en cuanto puedo. Qué bueno es. ¿Con quién iba? ¿Con quién? Uno o dos. Se le iba a los estrenos ya. Ya cuando era adolescente. Yo recuerdo que en la entrada se me dio de un teatro cuando era jovencito a Marilín. Bueno, bueno, hablando un poco cada artista, cada personaje que se siente en el sillón de invitados. Nosotros le hacemos un recorrido de la carrera. Al menos algo de la carrera, porque en general. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A la tele? ¿A dónde nos vamos? Sí, vamos a ir a la tele, porque el señor Jorge Lafauzi formó parte de un programa que yo veía mucho y que todos los que amamos la televisión también, como yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad? De verdad. Este, yo no sé, me parece que va ganando el diablo. ¿Y vos lo representás? Y me parece que sí. ¿Te acordás de debutar en televisión? Porque no, uno se acuerda de esos momentos. Sí, yo debuté en televisión en Yo Amo a la TV. Sí. ¿Pero qué te acordás de eso? Un programa que hacíamos con Guillermo Blanc, que es la gloria, Pardini y... Andrés Percivale. Bueno, Andrés Percivale, por supuesto, que era el conductor, era un gran amigo. ¿Y quién, Karin? Ani Ventura. ¿Ani Ventura? Y Ani Ventura era la mujer. Ahí empecé yo en televisión. Yo Amo a la TV se llamaba. Ya era grande yo, ¿eh? Está bien, pero ¿qué te acordás de ese debut? ¿Cómo? ¿Qué te acordás de ese debut? Y fue muy importante, porque imaginate que yo venía del periodismo, ¿cómo te puedo decir? Entonces, yo tenía una trascendencia... No te maquillabas. Claro. No, no, y además, digamos, te escondías a propósito. El que escribe se esconde detrás de la palabra y ahí tenías que dar la cara. Hasta que llegó un momento en que tuve, a través del programa de Tinelli, el programa que yo tuve... El Showmatch, sí, pero eso viene después. Tuve tanto, tanto, tanta promoción, que una vez fui al Congreso a un espectáculo, a un premio que le daban a Sandro, y yo para entrar tuve que hacer una cosa espantosa, me tuvieron que venir a buscar. Eras más importante que Sandro. Claro. No, Sandro era lo importante, pero yo iba a verlo. Bueno, de esa época de Yo Amo a la TV, Ani Ventura te manda este mensaje. Ah, sí. Hola, Jorge, la Fauci, qué suerte que te están homenajeando. Están homenajeando a una de las personas, a un personaje, porque no es una persona, es un personaje, Jorge, que más sabe de televisión y de espectáculos, que conoce a los actores, conoce las obras de teatro, conoce las películas, sabe del espectáculo argentino como nadie. Lo conocí en Yo Amo a la TV, conducido por Andrés Percivale, nos llevábamos re bien, pero él sabe todo, es como una enciclopedia. Y lo que tiene Jorge es que también tiene unas cosas buenísimas, porque sabe un montón, pero es muy cascarrabia. Entonces, de pronto, le agarraban ataques de bronca en medio del programa, porque no nos dejaban hablar. Gran amigo Jorge La Fauci, nos encontramos en la vida. Vive a la vuelta de mi casa, íbamos a tomar café, sé de su vida, de su nieto. Jorge, te quiero. No, sos cascarrabia, pero te quiero igual. Sos cascarrabia. Sos cascarrabia. Sí, soy un poco cascarrabia. ¿Y qué cosas, además de que no te dejen hablar? No, no, no. Soy cascarrabia en cuanto creo que las cosas tienen que salir, lamentablemente, como yo creo. No sé si me entendés. Perfecto, sí, sí, bajo tu estándar. ¿Eh? Bajo tu estándar. Bajo mi estándar. Entonces, si hay algo que falla o algo así, ya no me gusta el tema. Pero me adapto. Ya después de 50 años de carrera, ya me adapté, ¿te imaginas? ¿Y cómo te llevaste en tu carrera con el chimento? No, nunca hice chimento yo. No. No, no, yo no. Yo hablé de espectáculos o de los chimentos de espectáculo. De qué obra iba a hacer Irma Roy, qué cosas iba a hacer vos, ¿entendés? La madre, yo era muy amigo de Irma, muy amigo. En la época de la dictadura la iba a visitar siempre, cuando estaba prohibida ella. Yo la iba a visitar y ella hacía cosas, pajaritas y todo para no volverse loca de estar ahí prohibida. Es más, una vez tuve una anécdota increíble con ella. Me llamó y me dijo, Jorge, me llamaron del Canal 13 para decirme que me levantaban la prohibición, plena dictadura, y yo querría que vos vinieras a mi casa para ser testigo de que firmo el contrato. Entonces yo toqué el timbre como si nada, como la iba a visitar, y me dice ya, y casualmente está acá una persona de Canal 13 que me vino a hacer firmar un contrato. Y lo firmó. Pero nunca salió al aire Irma. Mirá. No, mirá vos, no me acordaba. Es la dictadura, no salió. No, no, no me acordaba esa anécdota. Sí. ¿Y no te acordás quién era el que estaba ahí de Canal 13? No, no me acuerdo en este momento. No sé, no es alguien actual seguramente. No, 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 estoy hablando del pasado. Tengo 50 años en esto, imagínate. Le hice notas a Hugo del Carril a Tita Merelo. Pero claro, querido, ¿qué le venís a preguntar? No ve que yo era chiquita. Vamos a ir ahora al año 2002 en este canal, Karin. Exactamente, porque en el 2002 llegó Zap TV, un programa también conducido por Marcelo Polino y el personaje de Jorge Lafauz y era impresionante. Un programa que dio en inicio, digamos, fue el origen de los mediáticos. Vamos a verlo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Me parece que tenés que formar un sindicato de mediáticos. Ah, sindicato de mediáticos está por formarse, ¿eh? Me parece muy bien. Y si quieren a vos como de vocal. ¡Mirta! No puede ir a la casa de Mirta Legrán sin hablar con Elba, Elvira o Zuni, que son las colaboradoras. ¿Por qué eso es un chupamirta? Escuchame. Por supuesto, mirtólogo. ¿Mirtólogo sos? Sí, sí, claro. Mirta siempre hizo mal en un edificio de departamento. Hizo mal. ¿Por qué? Ella sabe que hizo mal. ¿De dónde había un castillo? Porque ella vivía antes en un lugar apartado, donde no se la veía. ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué? No le vas a salir osa. Pero un cambio no significa que haya cambiado de adentro. Porque vos te pongas una ropa, no quiere decir que termine. Pero otras cosas que me hiciste, que me dolieron. Pero no es verdad, no es cierto. Yo no puedo perdonarte. ¿Te gustaría besarme? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo te amo. No me hagas nunca más. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Necesito, por favor, una palabra de la Fauci antes de que se ponga la careta. Solo me puedo poner a la careta e irme. ¡Oh! En un momento desbarrancó esto, ¿no? Sí. En un momento se fue al barro, al pasto. No, tuvo mucho, mucho éxito. Pero fue un programa que tuvo censura. ¿De quién? Tuvo censura del Estado, supongo. Porque en un momento determinado que lo hacíamos con Haddad, nos llamó Haddad y nos dijo, creo que era Haddad, nos dijo, este programa lo tenemos que suspender. Y yo le dije, ¿por qué no será la noche? Porque para la tarde era muy ofensivo. Era demasiado ofensivo. Muy ofensivo para la tarde. Año 2002, en democracia era. Sí, pero igual, yo para mí era para la noche. ¿Y sí? ¿Era para la noche por qué? Porque era más fuerte. Porque se daban informaciones fuertes. Y esto de la careta, ¿cómo fue el que sacaste de la galera ese invento? Y eso surgió a partir de que seguramente tenía una careta ahí y me la dieron. Yo me adapto a las circunstancias. Si vos me traés una careta ahora, me pongo una careta tuya. Claro. No, bueno, pero era una buena manera de decir, yo ya esto no da para más. Ah, no, yo también. Por eso me ocultaba, me leía. Estaban haciéndole una nota a Silvia Zuller y yo leía la vida de Marilyn Monroe. No, no. Sí, una nota a cualquier mediático y yo leía la vida de Humphrey Bogart. Me llevaba todos los libros de cine. Eso es lo que te iba a decir, eso estaba producido, claro. Claro, producido por vos. ¿Qué fue lo más raro que hiciste en televisión? ¿Esto o hubo algo que lo superó? No sé si es raro, pero atípico. Atípico, no. No, creo que fue eso. Porque yo empecé en Yo Amo a la TV, pero ese era un programa característico de la televisión con cuatro periodistas y Andrés Percivale. Sí, era bastante tradicional. Lo hicimos bastante, sí, muchos años. Y después pasamos a otro canal y después ya lo suspendió, no sé qué canal lo suspendió porque no quería saber más nada con ese programa. Siempre hubo un poco de censura. ¿Y se te enojaban los actores? ¿Se te enojaban los actores, las actrices? No, en general no. No, porque te imaginás que yo no era. Porque ahí con Carmen Bariberi fuiste duro. No, pero yo nunca me peleé con Carmen. No, no, vos no, pero le tiraste tres palos, sac, sac, sac. Dijiste, querida, tu padre te crió para que seas feliz, no para que tengas esta vida de tormento. Ah, esa sí, esa sí decía esas cosas. Eso sí, se lo reconoce, claro. Eso decía esas cosas. Pero no se te enojaban. Yo te aclaro una cosa, ella la conozco desde jovencita. Sigue siendo joven. Sí, bueno, no, pero era pequeña. Niña, niña que tomó la comunión con mi hija. Eso es lo que no se puede creer. Sí. ¿Que tomé la comunión o que lo de la hija? Sí, y yo iba siempre a visitarla a Irma, sobre todo cuando estuvo prohibida. Irma estaba, por ejemplo, mal, no estaba bien de ánimo y tenía unas pajaritas que iba deshaciendo día por día, todos los días. Ahora tenés que venir a visitarme a mí a la casa para ver cómo le hice toda la reforma, todo. Ah, estás viviendo ahí en la calle. Claro, pero está toda reformada. Karin, decime, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a un suceso televisivo que sigue en pantalla, lleva como 17 años. ¿Qué? ¿Cuál? Estoy hablando de Bendita, de Bendita TV, porque la PAUS informó parte de Bendita, claro. Fue de los primeros panelistas de Bendita en el 2006, así que vamos a ver una acción, mirá. Palabra Santa, escúchenlo, alma, escúchen al sol. Me sorprendió el informe del comienzo sobre la televisión de ayer y de hoy. Había un beso de Marilena Ross y Arnaldo André en Piel Naranja y una de dos muchachos en El Tiempo No Para. Sí. Pensar que con ese beso de Arnaldo André y Marilena Ross hubo un gran problema en la televisión, porque en la ficción ella estaba casada con Raúl Rossi. Y como castigo, porque había un adulterio, su autor Alberto Migré tuvo que hacer morir a los tres en el último capítulo. Vine, busqué a Alejandro Romay, no lo encontré. Busqué a Mario Bosco, no lo encontré. Busqué el estudio de alta comedia, de grandes valores del tango, de tantos programas de La extraña dama. Me cambiaron Canal 9. Todo lo sabe, desde Egle Martin para acá. Todo se ha enterado, y no lo ha contado. No, lo que pasa es que vengo de una época, yo cuando empecé en periodismo, donde había códigos que se respetaban, era obligatorio. Pero además es uno de los hombres que más sabe de espectáculos, de teatro, de cine. Va a ver todas las horas. Todo. Lo que pasa es que yo siempre digo que yo empecé en una editorial hace muchos años, era muy joven, que llamaba Julio Cor, que era la vieja Radio Land, la TV Guía, que después llegué a dirigir, donde de alguna manera decían, los ídolos si llegaron a ser populares, no hay que tocarlos. No hay que tocarlos. Yo empecé en Radio Land y en TV Guía, y Julio Cor dijo, los que son populares y el público quiere, no hay que hablar mal de ellos, no hay que tocarlos. Mirá vos. Y fue tu regla de trabajo de toda la vida. Sí, fue mi regla de trabajo de toda la vida, la verdad. Qué diferente, ¿no? Nunca me peleé con nadie. Qué diferente, porque yo lo que noto que muchas veces se trata de, a lo mejor que alguna persona no es tan querida como de subirla para después darle y bajarla. Sí, es una técnica de ahora también. Por eso, por eso digo. Es una técnica de ahora, se me nota mucho eso. ¿Te gusta cómo se maneja hoy el espectáculo? ¿Cuál espectáculo? Es lo que te iba a decir. Después que pregunté, dije, ¿qué espectáculo? ¿Cuál espectáculo? Porque el espectáculo es el teatro, es el cine, es la televisión, es esto. Entonces, no sé a cuál te referís. Es verdad. Porque el cine, gracias a la película de Darín, tenemos una película candidata al Oscar. Y en teatro, voy mucho, salgo mucho, mucho. Recomiendo algo, que fui a ver a Los Amados, haciendo un homenaje a Gardel y Lepera. Divino, Los Amados. Ah, porque lo estuvimos hace poco acá. Claro, es muy interesante, porque canta todo en otro ritmo, lo de Gardel y Lepera con fotos de Gardel y de Lepera. Qué bueno, claro. Muy interesante, ese lo fui la semana pasada. ¿Y qué pasa cuando vas a ver una obra de teatro y no te gusta? ¿Vas al camarín a saludar igual? No, yo no voy a saludar nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Por qué? A no ser que sea ella y la conozco desde chica. ¿Pero y por qué esa regla también de decir no? No, no, no voy a saludar, no quiero comprometerme. Después, si leen lo que escribo, que lo lean, ¿entendés? Pero en general no voy a saludar, a no ser que sea una hermana mía, Marta González. Marta González, te voy a decir, claro. Actrices de toda mi vida, como Irma, ¿verdad? Yo de Irma fui muy amigo. Y vos que hablás, siempre sabés de espectáculo, ¿te gusta que haya plataformas con tanta oferta, con tanta película, tanta serie? No. ¿Las consumís? ¿Sabés? ¿O no? Consumo algunas, pero no... A ver si soy claro. A mí me gustan las cosas, empezarlas y terminarlas. Tener una serie, empezar otra serie, como tengo gente. Habrá una tercera serie, una cuarta, a mí no me hincha. Por las temporadas, claro. A mí me gusta empezar y terminar, si puedo. Si no, hay algunas que no. Lo que pasa es que yo no soy muy amigo de las series. Yo estar 20 capítulos... Te gusta más la película. Yo prefiero la película entera. Claro, que empieza, termina y se termina. No, este... Viste que hay que quedarse semanas y semanas y semanas. Eso ya me hincha. Ya la tercera... Al tercer capítulo, chau. Y cuando vas al cine, sí. Al cine cine, al tradicional. Sí, al cine voy. ¿Comprá pochoclo o no? Esa es la pregunta más importante. Pero... No, no, nunca se me antojó el pochoclo. Es de otra época anterior. Bueno, por eso te pregunto. Yo era... Era grande cuando se usó el pochoclo. Si alguna vez voy, puede ser, pero yo era grande. ¿Qué se comía en el cine? Yo tengo 50 años en esto. Garra piñada. ¿Qué se comía en el cine? No, maní con chocolate. Bueno, maní con chocolate. Que se te caía y iba rodando así hasta la primera fila. Porque era maní con chocolate. Sí. Claro. Claro, si te los vendían además adentro del cine. Sí, adentro del cine. El caramelo confitado también. El caramelero. Libro, claro, con la bandija. Con la bandija. Te arrancaba la cabeza. Sí. Bueno, vamos a verte también trabajar como jurado. Y Cari nos va a llevar... ¿A qué año? Vamos a ir al año 2008. Vamos a ir a Showmatch. Porque Jorge Lafauzzi fue jurado del Bailando por un Sueño. Ahí con Carmen Barbieri, con Moria Casani, con Gerardo Sofovich. Pero además también fue jurado en el casting de la tele. Donde demuestra también todos sus conocimientos musicales. También. Y en tu mejor sábado. Mira. Señores, fuerte el aplauso para el señor Jorge Lafauzzi. ¡Aquí a Tochi! Creo que merece menos, pero voy a subir un punto para que no digan que soy malo. Tres. ¡No! La Fauzzi. La misma nota que le puse a la señora Barbieri, que es una bailarina. Se me acusa de cosas que creo que no soy responsable. Creo que mi voto vale tanto como el de los demás. Entonces yo no creo que por una nota baja o alta que yo ponga, una persona es sentenciada o no. Primero quiero preguntar a Guerrero si es cierto que me enteré que hizo una fiesta. El problema es que no la invitó a Mónica Farro, que era su vecina y estaba sola. Me pareció majestuoso, me pareció que estuvieron ensamblados, románticos, con una línea clásica. Voy a poner mi primer... ¡Nuevo! A mí no me convenció del todo la manera en que lo hizo, pero creo que bueno, es una intención. ¿Usted canta tangos lunfardos? Sí. Porque tiene el tipo de voz lunfardo, canta tangos lunfardos. Yo me di cuenta que era ese estilo el suyo. La pareja ganadora del gran concurso de ritmos del día de hoy es la número uno. ¿Te gusta ese rol de jurado botón? De jurado así, rígido. Me gustó, me gustó porque lo viví mucho, ¿viste? Entonces yo primero tomé una táctica para ser jurado. Comparaba a todo lo que veía con algo que había visto en cine. Y ahí iba mi crítica. Claro, había una referencia siempre. De repente yo decía, no son figuras que voy a mencionar que ya la gente se olvidó. Yo decía, estos bailan el tango pero nunca van a ser Tito Lusiardo y Davidar. Claro. Decía yo, ¿entendés? Y fue una bisagra este programa, ¿no es cierto? Fue bisagra para mí. Claro. Fui porque me dio mucha popularidad. Te dije que una vez para subir al Congreso, a ver a Sandro, no podía subir. No podía subir. Era como una locura. Y es raro, ¿no? Como periodista, tener fama. Porque para mí fue muy, muy raro. Muy raro porque imaginate que yo, de ser un periodista de escritura, pasar a estar con Tinelli y estar en el... Varios años en Showmatch, te imaginás que fue muy, muy, muy distinto. Me dio una apertura que yo no hubiera imaginado nunca. ¿Y te adaptaste a la tecnología en cuanto a la escritura? Viste que vos habrás empezado a escribir en la máquina de... Claro. ¿Y pudiste llegar a la compu a escribir así o seguís más rústico? No, yo vivo mirando a mi compu. Y mi compu es como mi pantalla de vida. Ahí vivo yo, claro. Estoy todo el tiempo con la compu. Es más, tengo el televisor ahí, pero estoy con la compu. Mirá. Pero mirá. Pero no... ¿Y mirás tele hoy para ver qué se está haciendo? Sí, veo. Algo de tele veo. No te digo todo, pero veo. Enciendo el televisor y veo que está en televisión, ¿no? ¿Qué extrañas de la tele de la que viviste? Bueno, ¿qué puedo decirte? Yo de la época en que yo, aunque yo no lo veía todo, no hay novelas. No es verdad. Claro, no hay ficción. No hay ficción. No hay ficción. Eso me parece que tiene que haber ficción. ¿Entendés? Una ficción como haría Arnaldo André. ¿Entendés? Sí, 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 de todos los actores. Sí, las novelas, las novelas que se tienen en el 9. Que de hecho tenemos... Claro, de este canal. Este canal, una producción, una usina. Este canal era el canal... Yo era amigo de Romay, así que imagínate. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes fueron tus amigos en los canales? Romay era uno. Romay uno. ¿Y qué otros amigos en otros canales? ¿Tenías o no llegaste a tener así? No, eran conocidos como los que estaban en el 13, los que estaban en el 2, los que estaban... Pero mi amigo fue Romay. Es decir, amigo de verme, de encontrarme. Claro, porque era más cercano, ¿viste? Era cercano, Romay era cercano. Romay una vez, yo llegué al canal, porque me había citado no sé para qué, y me dijo ¿Tenés que hacer un cameo con halcón? No. No. ¿Lo querés ver? Lo querés, lo tenés, ¿eh? ¿Lo querés ver? Puede ser. ¿Qué sé yo? No lo vi nunca más. No lo vi nunca más. No, no, no. Porque dijiste la palabra clave, halcón, cameo, actuación. Karin, ¿a dónde vamos? Karin, vamos a ir a ver el lado B. No lo vi más. El lado B de Jorge y la Fauci, vamos a verlo actuando en distintos momentos en la ficción argentina, mirá. Alfredo, un buen trabajo, me conmoviste. Fantástico, sí. ¿Viste a la tragedia? Sí. Vas a tener muy buenas críticas. Ojalá, mañana te lo llevas. Perdón, ¿puedo hablar cinco minutos con vos? Sí, cómo no. Chao, Alfredo, las invitaciones. Gracias. Es mediático, es admirado y temido al mismo tiempo. El aplauso para Jorge, la Fauci, que nos acompaña. ¿Usted es consciente que en la televisión da un tipo jodido? Es un tipo, o sea, es una imagen que da la televisión. ¿Cómo sos? Mi está y mi está. Soy a veces jodido, tengo mal carácter, soy malhumorado y a veces no. ¿Vos lo conociste a Jorge que era chiquitito? Era chiquitito, sí. Y él me tomó sus brazos. Bueno, la emoción de esta persona, lo conocía desde hace mucho tiempo. No sé, me decía de una laguna. Escuchame, ¿cómo fue eso de hacer el cameo con Halcón? Porque me llamó Romay y yo era amigo y cada tanto iba a visitar y me dijo, tenés un cameo con Halcón. Necesito a un periodista que cuando él vaya a ser el ocaso de una vida o una cosa así, lo interrumpa y le pregunte algo. Y así fue. Mirá, ¿y lo conocías a Halcón? Sí. Sí. Lo conocía como a todos, como a tu mamá. Claro. ¿A quién no conociste del medio que dijiste, nunca me crucé con...? Viste que uno se cruza. No, con todos. Todos. Con todos, la verdad que en 50 años de carrera, ¿qué te puedo decir? Estuve con todos, con Mal, con mejor, pero estuve con todos. Ya te dije que con la madre en la época de la dictadura iba a visitar a Emma Roy y ahí íbamos a charlar porque una vez inclusive te dije que la fueron a contratar y era mentira. Sí, 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 los de Canal. Y que yo estaba ahí de testigo porque ella quería un testigo de que, un periodista de que ella había firmado un contrato, pero después no salió igual. Era muy horrible porque tuvimos que pasar la dictadura. Sí. Eso fue espantoso, no se superó nunca. Eso no lo superamos nunca. No, sobre todo... Por más que estemos ahora en democracia. No, sí, los artistas que estaban prohibidos, que era su manera de vivir. No sabés la lista de prohibidos que eran. Eran espantosos. Y yo, como no estaba en esa, y a mí no me fijaba mucho porque estaba en TV Guía, yo me acuerdo, hablando de ella, que yo, como Irma Roy estaba totalmente prohibida, yo ponía Irma Roy lleva a su hija a la escuela. Y la llamaba Irma y se sacaba una foto con ella en la escuela. O sea, hacían notas de la hija para volar de Irma. Claro, pero, ¿entendés? Y disfrazada. Muchas cosas así disfrazadas hice en la vida. Muchísimas. De todos los prohibidos, va. Cuando terminó la dictadura, hicieron una comida, muchos artistas, para agradecerme como yo los había tratado, junto con Pancho Loyácono, que era otro periodista de Radio Holandia, en la época de la dictadura que le hacíamos notas. ¿Y vos nunca tuviste problema por hacer eso? No, nunca tuve. Una vez tuve, no sé si por eso o por qué algo que no les gustó, me quisieron prohibir una tapa de Graciela Borges en TV Guía. ¿Pero por qué? Pero finalmente, había algo que no les gustó en una TV Guía que yo publiqué. Entonces, en la siguiente, tenía yo una tapa de Graciela Borges, medio desnuda, de espaldas. Ah, por eso. Dijeron, ah, y esta tapa es muy impúdico. Es que es muy impúdico. Después la dieron, porque la editorial no me defendió. O sea que se vio. Bueno, sabemos que conoce a todo el mundo, que conoció a todo el mundo. Entonces, Karin, ¿qué vamos a hacer? Decime vos. Y que ha trabajado con todo el mundo, Karin. Así que vamos a seguir recorriendo la carrera como panelista de Jorge Lafauz. Y vamos a ir a Benite con Georgina, conducido por Georgina Barbarosa. Ah, la mamá del año que conducía Andrea del Boca. Andrea del Boca. En un momento especial que fue la mamá, Ana María del Boca, al programa. Y después la vamos a ver en un Cuéntame un poco más, que era un ciclo de debate que debatía las escenas de Cuéntame cómo pasó la ficción, conducido por Tete Custaro, donde también era panelista. Ah, son 50 años, chicos. Han dividido las aguas. Por un lado, Saibaba. La gente que quiere y que cree en Saibaba. Por otro lado, todo un informe que hubo de dos personas que llevaron y que mostraron acá en este canal. Y nosotros estamos interesados en poder charlar y aclarar. Guillermo, pero de cualquier religión. No, pero no... Si haces videos así y buscas lo perverso, lo encontrás en todas las religiones y en todas las sectas. Todos tenemos nuestra propia iglesia, llevamos nuestra propia iglesia adentro. Estando, como siempre, tan al lado de Andrea de los comienzos de su carrera cuando era chiquita, hasta hoy, que la veo realmente hasta planchando la ropa, la conozco mucho. ¿Cómo pudiste hacer para dedicarte a tus otros hijos también? He hecho de ellos los mejores profesionales. He tratado por todos los medios de darle toda mi vida. Yo creo que le di más vida a mis hijos que a Nicolás. Así que hoy tengo aquí en el programa la posibilidad de compartirlo con un calificadísimo grupo. ¿Ustedes qué recuerdan de ese momento? Yo cubrí el... para... ¿Así? Julio Cor, en la revista TV Guía, el velatorio desde el Molino, donde vivía Manuel Ferradas Campos, periodista, que era presidente de APE, que yo sucedí después en ese cargo. Y desde allí seguimos toda la multitud. Después yo fui y me acuerdo que cuando estuve en el velatorio se desmayó Isabel. Se desmayó Isabel, perdón. A Isabel también la conocí porque me recibieron una entrevista. Mirá. Una vez, en privado. A través de Carlos Cores, cuya mujer era la secretaria. Ah, ok. Bueno, de todos tus conductores con los que trabajaste, hay una persona que te manda este mensaje. A ver. Hola Jorge, querido de mi corazón. Acá Georgina Barbarosa. Siempre recuerdo con tanto cariño esos días que trabajamos juntos. Años, años, años. Así que te mando un beso y te deseo todo lo mejor. Bendiciones, mi amor. A Georgina. Escuchame, ¿fuiste presidente de Aptra? Sí, tres veces. ¿Y qué pasó esa etapa? ¿Cómo fue? No, fue bien. Fue cuando... ¿Cómo fue que ganaste? Cuando empezó Aptra, cuando tuve la legitimidad, fui la primera vez, la segunda y la tercera. Y después de la tercera renuncié porque me cansé y había muchas cosas, viste, de las entidades que... Ay, contanos todo. No. Se viene el libro, ¿eh? Se viene el libro. ¡Aptra para todo público! No, pero aparte no es interesante porque eran problemas entre periodistas más que entre actores, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Pero... No, pero a nosotros los actores nos gusta que se agarren de las mechas también ellos, ¿viste? Sí, claro, porque nos agarramos nosotros y ellos lo dicen. Sí, también los periodistas nos agarramos de las mechas, sí. Menos. Porque tenemos otra... A ver, otro sabor far para la gente. No queremos parecer locos como los actores. Claro, claro. Pero para ti... Pero no quieren parecerlo. Para el periodista también tiene su ego, ¿o no? Sí, claro. ¿No? Porque dice, esta es mi primicia, mi nota, mi contacto, lo que sea. Por supuesto. Yo voy a hacer como que me meto en este libro. ¿Qué más? ¿Ahora te vas a poner a leer, Carolina? Ay, sí. ¿Está Julia Senko esperando de afuera? Bueno, sí. Que hoy parece que se planchó el pelo. No, ¿cómo se va a planchar? Sí, primera vez en la historia es... Entró a maquillaje con todos los rulos y va a cantar al final del programa, así que no te podés mover de ahí. Yo lo admiro mucho, ¿eh? Te podés quedar. Julia Senko, la salud es. Divina, divina va a cantar. Quedate, quedate, porque afina bien. Tenemos nota de todo. Pero yo me voy a poner a leer, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto, Karin? Ahora me toca esto, porque vamos a hacer... Karin nos va a llevar. Sí, Karin nos va a llevar. ¿A dónde nos lleva, Karin? Allá, al futuro. No, no, nos va a llevar por todos los personajes que él conoció, que va a ir viendo y nos va a contar anécdotas, ¿no es cierto, Karin? Exactamente. Ahora vamos a ver imágenes de varios personajes de la cultura argentina y mundial. Y vamos a escuchar alguna anécdota de Jorge Lafauz y dependiendo del personaje. A ver, a ver. Ahí los tenemos a todos. ¿Por dónde querés empezar, Jorge? Tenemos a Gardel, Alcon, a Titamerego. Bueno, Gardel, soy gardeliano, lo escucho todos los días. ¿Todos los días escucha a Gardel? ¿En serio? Sí. Todos los días escucho algo de Gardel. ¿No te deprimís con el tango, no? No. Soy gardeliano. Perfecto. No fui a ver el espectáculo de Los Amados, te dije. Que hacen el homenaje a Gardel. Sí, que hacen el homenaje. A Gardel me encanta escucharlo siempre. ¿Cada día canta mejor, Gardel? No. Sí. Es una frase. Sí, ya sé. Pero quiero que él lo diga. Se le explica. Mirta Legrán es amiga, la tengo, nos mandamos mensajes. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan con Mirta? No, nos mandamos mensajes de... ¿De WhatsApp? De WhatsApp. ¿Y qué, qué? Hola, Mirta, ¿cómo te levantaste? No, no. Ella me pregunta cosas del espectáculo. Ah. Y yo le contesto. Y yo le pregunto. Tenemos una grata amistad ahí, ¿eh? Ella me dijo, por ejemplo, últimamente, porque es vecina, yo vivo a cinco cuadras. Perfecto, vamos a tener un chimento de mint. Jorgito, su vecina se va a Mar del Plata. Me escribió, porque se fue a trabajar ahí. Ah, se fue a trabajar. Claro. ¿Vuelve, Mirta? ¿Cómo? ¿Vuelve o no vuelve? Yo creo que siempre vuelve. Pero vos tenés que saber la posta. No, bueno, pero yo no la veo todos los días, ni hablo todos los días. Pero alguna anécdota que recuerdes de Mirta, alguna que recuerdes de Mirta, anécdota, secreto, un secreto de novela. Un secreto que sepan todos. De Mirta Legrán. Sí, claro. Tengo tantas cosas de Mirta, ¿qué te puedo decir? Cuando murió el hijo y yo estuve ahí con ella, fue una cosa muy dolorosa. Y después te cuento otra cosa. La hermana de Mirta Legrán. Goldi. Goldi, Silvia Legrán, hablaba casi todas las noches conmigo cuando empezó la pandemia. ¿En serio? Porque Mirta me llamó y me dijo, está deprimida mi hermana Goldi. Uy, mira. Usted la puede llamar y hablar de espectáculo y todo. Y yo la empecé a llamar casi todas las noches a las 12 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Y hasta las 12 hablábamos. Hasta que un día falleció una tarde. Fuiste su ángel de la guarda. Qué barro. Pero me lo pidió Mirta. Su acompañante. Qué lindo. Vamos a la cumpleañera del día de hoy. Susana, hoy cumpleaños. Sí, cumpleaños. Nos están mirando, mentira. Sí. ¿Qué secreto? ¿Qué? ¿A voces? ¿Qué anécdota? Claro, ¿qué contactos tuviste a lo largo de tu carrera con Susana? Y fueron muchos los contactos con Susana. Me acuerdo cuando... Bueno, toda la historia con Monzón. Esa la viví. Y cuando se tuvo que escapar... Ojo a lo que vas a contar. ¿A dónde se escapó? Se tuvo que escapar una persona que estaba con ella... En el baúl. En un coche porque llevaba en el baúl porque llegaba Monzón. ¡No! ¡Cacho Castaña! ¡Cacho Castaña! ¡Cacho Castaña! Eso me acuerdo. Así es como que no escuchaba. O sea, Cacho Castaña estaba visitándola y llegó Monzón. Entonces se armó, imaginate todo, y Monzón se escondió en un coche. ¡Cacho se escondió en un coche! ¡Cacho se escondió en un coche en la parte de atrás y lo sacaron! Mirá. ¡Claro! ¿Cómo es la canción de Cacho? ¿Hay que dejar entrar al ladrón? Esa es una de esas. Así debe ser, sí. ¡Claro! Bueno, ¿ahora quién tenemos? Roberto Galán. ¡Uy, Roberto Galán! ¡Ah, Roberto Galán! Bueno, Roberto Galán fue muy amigo mío y le estuve escribiendo las memorias que no salieron y que no las escribí porque la heredera de él me dijo que quería participar y qué sé yo. ¿Qué era? ¿La hija? No, la cantante. La cantante. ¿Una de las cantantes que tenía él? No, la cantante de él, famosa. ¿Cómo se llamaba? Espérenme. Ya me voy a acordar. Sí. No importa. Bueno, pero... ¿Quiere participar? Ella quería participar. Claro. Quería participar y yo al final tanto me hinchó que no la saqué de la vida. Él estuvo conmigo mucho, ¿eh? Yo estaba... Yo le grabé secciones enteras. O sea que ya tenías el libro armado. Tenía el libro, claro, el libro armado, pero ella no quiso saber nada. Para mí que lo quería controlar más que quería participar. Puedo hacerlo, plata, claro. Claro. Sí, es cierto. Bueno, ahora vamos a ir con María Elena Walsh. Mirá, María Elena Walsh. María Elena Walsh fue muy amiga mía. Desde joven. Cuando mi hija era chiquita, yo la fui a ver y me regaló una imagen grande de Manuelita. En blanco y negro. Y a partir de ahí la conocí mucho, mucho. A ella, a Sara, a la pareja. Y bueno, ella me presentó en un festival, en el... ¿Cómo se llama? En el principal hotel. ¿De qué país? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? Y en el hotel Alvear. En el hotel Alvear. En el hotel Alvear, claro. En una... Me presentó María Elena Walsh. Y también me presentó Leonardo Fabio, con sus películas ahí. Qué bueno eso. En ese hotel, las dos cosas. Y todos esos que están ahí, los conocí mucho. Y ahora tenemos a la última foto que tenemos. La Nelly de Lobato hice la vida yo. De Melida. De Pinky. Claro, la hice la vida. De Pinky. Pinky. ¿Qué anécdota tenemos de Pinky? Una lástima haber perdido a Pinky. Pinky es una lástima porque Vicky nos dejó. Sí. Y fue una gran figura de la televisión argentina. Vecina de mi casa. Veo las pentanitas cuando paso por la casa. Que ahí mismo, en otro piso, vive otra actriz. No tuvo una despedida artística, ¿no? Como que se fue diluyendo en el tiempo y no... Sí. Pinky se fue diluyendo en el tiempo. Estuvo internada, creo, también. Entonces, lo que conocimos de Pinky, gracias a Dios, quedó bien. Claro. Como fue cuando empezó la televisión en color. Claro. Y no vimos su triste final. Tal cual. Claro, claro. No la vimos, gracias a Dios. La decadencia, qué feo. De todas las personas que están ahí. Bueno, imagínense, miren lo que es aquel panel. Pero, por ejemplo, Sandro, que siempre fue tan enigmático en algún punto. Pero Sandro hacía cenas para los periodistas importantes. ¿Ah, en serio? En lugares importantes. ¿Ahí, en Banfield? No, no, no. Lo hacía en grandes restaurantes de Buenos Aires y nos invitaba a los periodistas. Mirá vos, Sandro. Sí, una vez por año, dos veces por año, o cuando hacía los recitales en el Gran Rex. Claro. Sí, sí, Sandro, sí. Bueno, escúchame, te agradecemos por haber venido. Gracias, claro. Por darnos este libro, un siglo de secretos en el espectáculo de Jorge Lafauce, así que gracias por este libro. Impresionante. Y, bueno, muchos saludos a Georgina. Y gracias por haber venido. No, y voy a vos. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Ella la conozco desde chica, imagínate. Sigue siendo chiquita. Claro. Pero yo iba a la casa cuando era chiquita porque era amigo de Irma. Sí, lo sabemos perfectamente. Y papaleo trabajaba con mi mujer. Todo quedé familia.